hoy hoy van a conocer el lanzador más pequeño que tiene la marca x-shot oye partidos y fables como estamos espero que estén perfectamente melos y parceros como ustedes muy bien saben casi todas las líneas de lanzadores o casi todas las marcas de lanzadores por lo general tienen un lanzador pequeño el cual usted puede llevar en cualquier bolsillo que tenga en su ropa como por ejemplo la jolt que es de la n strike como la stinger que es de la alfa strike o como la ice que es de la elite 2.0 y parceros y si ustedes no lo sabían la marca de lanzadores x-shot también sacó su lanzador pequeño llamado micro cuántos de ustedes tiene este lanzador deje acá abajo el comentario a ver qué tal este blaster parceros bienvenidos a otro unboxing de la marca x-shot y acá tenemos nuestro lanzador micro de la x-shot parceros cuántos de ustedes tiene este lanzador parceros como siempre vamos a ver la info de este placer pero nombre micro a partir de los 8 años y le da un lanzador de esos o parceros ahora que dice que trae 8 dardos esto acá en colombia valió en 8 mil pesos que son 7 dólares con 5 centavos qué bueno que esto enfocará logo x-shot en el parcerito ahí los dardites el blaster lo volteamos las distribuciones en todos los idiomas para que vaya y se los oye todas las páginas y qr para que quille la información de x-shot muchachos y sin más que ver vamos a destapar esto juntos hoy y como pueden ver o como lo dieron al principio nada más trae su lanzador y 8 dardos x-shot oiga esta marca si le echaron dos a sus lanzadores sin miedo hoy empecemos con el vídeo de este pequeño lanzador no pueden ver es un lanzador tipo pistola espía porque espía porque te puede caber en cualquier bolsillo y lo puedes sacar de sorpresa y pao muchachos compatible con todos los dardos menos con los de la mega y con los de la rival obviamente para bolita obviamente no es compatible y puede llevar dos dardos al combate uno acá arriba y el otro en su cañón como pueden observar si pillan Marcelo su funcionamiento es por medio de esta palanquita que se ve muy curiosa y muy bonita y poder de resorte como funciona esto muy sencillo nada más descargar usted ya coloca lo que es el dardo sea original chino lo que sea y jala el gatillo y listo esto tiene una potencia brutal muchachos como pueden ver no tiene fieles tácticos no tiene punto de anclaje de correa mentira si aco se puede poner una y no tiene para colocarle cañones y culata ni nada de eso ya dije que real está aquí hace poco esto acá nos sirve como una mira para disparar nuestro lanzador por acá en los detalles y los colores y todo eso podemos ver su marquita subú por acá su loquito x que es de la edición obviamente por acá ya vemos otros tres loquitos que es este subú este un callo no sé qué y este otro parceros unos colores como pueden ver un naranja o un rojo para todo el cuerpo del lanzador un azulito con blanco por acá y esto se supone que es un negro pero se ve como si fuera un azul muy oscuro parceros y como pueden ver es un lanzador que cabe exactamente en mi mano el gatillo muy suave su manija mejor aún más suave todavía pero vamos a llevar esto a unas pruebas de distancia y precisión a ver cómo se comporta hoy prueba de precisión de la micro de la equisión va 3 2 1 se fue no es cierto tuvo que caer por acá valo a quien de calle muchachos pillen pues 16 metros dice acá si lo pueden observar 16 metros como máximo nuestra micro de la equisión hoy aquí estamos en la prueba de precisión de nuestro lanzador micro de la equisión tenemos ayer nuestro parcero a Spiderman Spiderman que va a ser el objetivo el día de hoy y cargamos tres disparos 3 2 1 se fue oye y como vieron este pequeño review de este pequeño lanzador parceros como pudieron ver en la prueba de distancia llegó a 16 metros esta cosita como la ven tiene buena potencia y a tres metros tiene muy buena precisión o sea que parceros si lo ven por ahí en un walmart para los que viven en México y para los que viven acá en Colombia por ahí en un éxito en cualquier parte si lo ven apenas es para que lo compren parceros para que lo tengan en su colección hey parceros y ya para terminar si les gustó este pequeño blaster de ese pedazo de like suscríbanse comenten y compartan hey no se vayan a ir que ya vienen los saludos comenten este vídeo para que salgan en los saludos del próximo vídeo o sea que ponganse en truchas hey muchachos dios los bendiga gracias por el apoyo y nos veremos en la próxima que estemos bien paz oye parceros muchas gracias a todos los parceros que quedaron hasta el final del vídeo y mil gracias a los únicos tres parceros que comentaron y apoyaron el último vídeo hey gracias también a los que dejaron ese like y a los que vieron el videito dios los bendiga por apoyarme yo sé que eso no es que sea un lanzador net pero igual es contenido muchachos hey un saludito para los parceros de jesus may para hunter y para tejón africano que fueron los que comentaron en el vídeo pasado hey parceros espero que en este vídeo también comenten para que lo apoyen dios los bendiga y nos vemos en la próxima paz